Ter Borge, el cazador de pulgas. Esta tela se inscribe dentro de la pintura de género que tanto agradaba a la sociedad holandesa del siglo XVII. Se trata de una escena de interior que refleja la vida cotidiana. Un niño sentado en una silla está sacando las pulgas a su perro. Se encuentra en una sala pequeña y modesta, con su sombrero dispuesto encima de la mesa y su popitre al otro lado, con una pluma y un libro. Bajo la apariencia banal del tema, se esconde un significado moral, como sucede en muchas de las escenas de género holandesas. Así se entiende cómo esta tela fue repetida numerosas veces, respondiendo a la gran demanda de la burguesía. En este caso se trata de una alegoría del amor, de la limpieza y del trabajo. Notas. 1. Probablemente el niño se trata del hermano pequeño del pintor llamado Moses. 2. La descripción del sombrero es extremadamente minuciosa y realista, tal como correspondía a la tradición holandesa especialista en naturalezas muertas. 3. La descripción del color. 4. A hoping ti mismo ha hecho un. Gracias.